...a paz y la ilusión. Hola, bueno, estoy muy contenta de estar acá. Hola, hola. Primero voy a presentar un libro que se editó en diciembre de 2006 en Argentina por el editorial Boy Mago, que traje una película para que lo vean, de otros autores. Se llama Un patalo de todo lo que hay. Voy a leer unos fragmentos y después poemas de otros libros que todavía no lees. El sol de invierno no quema. En tu cabeza todos los balnearios a la noche son iguales. Fuera de temporada, pierden sus características propias para hacer todos viviendas arena-mar. El dibujo de todos los fantasmas tiene una única pizzería abierta. Una graciosa escena familiar, donde el hijo y la madre se pelean por la música que tiene que sonar. Y las casas están todas solas, las casas están todas solas. Hicieron submarinos a la vuelta del paseo, leche tibia y silenciosas barras de chocolate. Entra en la zona oscura del mar una clara lengua de fuego, donde pescadores y familias se juntan a probar su suerte. Lo que más te gustó fue sacar fotos del moche desierto y descubrir abajo la zona sucia, abandonada en la playa, como pedazos de material que ya no sirve. Flor de aroma, rosa china, piñas, en el suelo del bosque cerca del mar. No se escuchan las olas, pero sabes que estás en la playa. El ruido de un circuito de motos, lejos y persistente o muy cerca. Hacés un catálogo de todo lo que hay. Ya tenés fotos de nadadores que parecen lobos marinos, deportistas con espectros, cangrejos grandes y un pingüino perdido. También un beso entre dos barcos, tres arroyos conjuntos, un faro con rayas negras y blancas y uno de un momento que te deshacen silencio. Juegos artificiales se van a reflejar en las ventanas de los edificios de la ciudad. En cambio, en el mar ves todo gris. La playa muestra su costado invernal, mientras todo dice verano. Y negocios, polirubro, venten, sillas, sombrillas, esterillas. Bueno, esto es ahora, vamos, un poquito más nuevo. Porque hace mucho calor, vamos a empezar con el invierno. El momento era subir. Las noches de nieve eran divertidas. Subíamos la cuesta en 20 minutos con los esquíes en la mano, para tirarnos y llegar en 5 minutos hasta la ruta de abajo. Lo hacíamos en la noche hasta cansarnos. Y así llegábamos al fondo del invierno. Cada tanto pasaban autos en ambas direcciones, cruzando la noche muy despacio con videos de hielo. La nieve se veía anaranjada y las casas se iban apagando. Llenábamos las patatas con un licor fuerte. Era de guindas y estaba en un mueble oscuro. El botellón era como una bosta de sangre gigante. Y así llegábamos al fondo del invierno. ¿Veo muy rápido? ¿Veo? Agua. Mi papá, como dijo, tiene historia. Mi mamá tuvo hijos y después tuvo hijos adoptivos. Y tuvo gatas y también miles de hijos plantas. Siento como las flores la necesitan. Cada hoja un sonido. Con los ojos cerrados, al final de la temporada, voy a poder distinguir cuál de las plantas estoy regando. Como cuando alguien llama por teléfono cada tanto y el tindre de la voz se graba en algún lugar de la mente. Una visita. Sentada en casa, la ventana se abre sola. Entra algo que veo crecer hacia los objetos. Desordenados, montones de ropa, papeles, papeles, papeles. Episodios de cosas que se van cerrando como novelas televisivas por temporadas. Los perros cruzan en el puente colgante. La corriente es fuerte, clara y helada. Sentada en casa, tocan el timbre por equivocación. Tres pinos cortados al ras. El bosque de tres pinos viejos y exóticos lo talaron al ras para que el vecino nuevo tenga más sol. Entre esos árboles, el perro negro dormía. Cuando venían a talarlos, mi mamá corrió asesperada a juntar las piñas. Ahora es un pequeño semestreo de bosque. Cuando era chica, entré por ahí una laca secreta. No puedo acordarme que puse un intro. Son tres pinos cortados al ras. Tres pinos cortados al ras. Solo tres pinos cortados al ras. Y el de pino que ninguno suele tener, la resina brota lenta de los troncos. Voy a encontrar algo revenedor. Y los brotes de pino van a acumular. Bueno, y el último de Ginellardo también. La memoria del cuerpo. En la oscuridad, porque tu pierna con la mía, la luz se había cortado y estábamos todos a oscuras en la casa desconocida del invierno. Gracias. 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 Gracias.